Me llama el Google Móvil, Andy, Andy, dale, vamos, te vemos, te escuchamos, adelante. He pensado la real concentración porque todavía falta llegar a algunos gremios. Estamos aquí con Gabriel Suárez, el líder del impuesto, bueno, a pesar de la lluvia, una concentración masiva. Sí, esto es una de las resoluciones orgánicas de los dos sectores del movimiento abrero en la provincia de Córdoba, con la consigna de la defensa del salario, los puestos de trabajo, en contra del impuesto a la ganancia, en el sostenimiento de las instituciones y la exigencia a nivel nacional del movimiento abrero, la unidad del mismo, como así también la defensa del modelo sindical argentino. Después de unas paritarias anuales, es una de las grandes discusiones que se están dando, por lo menos avanzado en que existe un reconocimiento que hay una inflación. Si hay inflación, hay pérdida del poder adquisitivo. Si hay pérdida del poder adquisitivo, todos los trabajadores van a tratar de buscar de cómo, de alguna manera, paliar el desfasaje económico. Entonces las discusiones van a ser de distintos matices, porque se habla de una discusión anualizada, se habla de cláusulas gatillos, se habla de fondos fijos. Nosotros, como gremio Luz y Fuerza, vamos a discutir sobre la base de un 35% de piso de discusión, sin techo, como decía históricamente, y volveremos a retomar la discusión salarial cada vez que sea necesario, si vemos que esta inflación continúa creciendo. ¿El negocio es la paritaria abierta? El negocio tiene que ser la paritaria abierta, ¿por qué? Porque nadie puede decir, si están hablando de cláusulas gatillos, es porque hay inflación. Si están hablando de que hay inflación, hay subos de precios, hay subos de precios y deterioro del salario. Por lo que hay que cuantificar cuál va a ser el porcentaje que va a ir creciendo, para ver de qué manera los gremios logramos tratar de, por lo menos, contener el salario para que no siga perdiendo. Gracias, Suárez. No, por favor. Vamos a hacer el esfuerzo, Lagarto, de dialogar un segundo con Juan Montserrat. Montserrat, lo molestamos un segundo. ¿Cuál es el negocio? Recién le preguntaba, Suárez, que el negocio es la paritaria abierta. Bueno, evidentemente, en estas condiciones, todos los trabajadores nos vamos a pronunciar para que no se cierre la paritaria, porque no tenemos garantía que los formadores de precios, los que han causado este desastre en los salarios de los trabajadores, vuelvan a hacer de la suya, como lo hicieron en noviembre, diciembre y en enero. Y en concentración masiva, digo, más allá de la lluvia, y de que todavía el grueso de la gente en Córdoba no ha llegado recién en marzo. Nosotros estamos haciendo la movilización y la demostración más importante del país. Estamos exigiéndole a las EGT nacionales que produzcan lo que nos estamos haciendo nosotros en Córdoba, que es la unidad del movimiento obrero y de todos los trabajadores para enfrentar la crisis. Y finalmente se establece una paritaria anual, ¿cuál sería el piso de la negociación? La proyección sería más de 40. Lo hemos dicho con toda claridad, pretendemos un piso salarial del 33%. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hay diferentes gremios a esta hora, lo hemos dicho antes, ¿no? Las dos EGT están unidas. Si bien Mauricio Sallén no ha confirmado su presencia, ni siquiera su gremio de Survac no ha confirmado su presencia aquí, sí a esta hora ya están concentrados los gremios más importantes de Córdoba y de la región, porque incluso hay varias delegaciones del interior provincial. Bueno, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Eso es lo que se vive en las calles de Córdoba. Como pueden ver, ahí le ponemos en pantalla la imagen de la calle Veles Árfil, de nuestra cámara que está allí en Veles Árfil, totalmente desierta, porque la concentración es un poquito más abajo y no se permite el tránsito vehicular totalmente cortado. Así que no vaya al centro, porque no solamente ahora está interrumpido, sino después vendrá la desconcentración y también va a haber problemas para circular. Creo que hasta las 2 de la tarde esto no va a normalizarse, ¿no?